El pasado jueves, 13 de junio, tres mineros bolivianos quedaron atrapados a 70 metros de profundidad, producto del deslizamiento de material que cubrió la bocamina de la mina San José, en la región chilena de Antofagasta. Este fatal accidente, terminó por cobrarse la vida de dos bolivianos, padre e hijo, mientras un tercer obrero, también de nacionalidad boliviana, logró ser rescatado la madrugada de este sábado, 15 de junio, según informaron este domingo fuentes policiales. El cuerpo de Salomón Beizaga Delgadillo, de 45 años, fue hallado a las 8 de la mañana, hora local, en el interior de la mina San José, en la que ocurrió el accidente. Beizaga era el padre de Denny Beizaga, de 19 años, que fue encontrado fallecido este sábado, mientras el tercer trabajador, Leonardo Contori, de 64 años, fue rescatado con vida, con algunas lesiones que no revisten gravedad. Los tres mineros bolivianos trabajaban en la reparación de unos ductos de ventilación, a 230 pies de profundidad, cuando ocurrió el derrumbe, el pasado jueves. Según el relato del minero sobreviviente, al momento de ocurrir la tragedia, él perdió todo contacto con sus compañeros, y cuando los rescatistas lograron abrir un paso, él apareció ahí, de pie, pidió que los rescataran, y vio el cuerpo de su compañero Denny sin vida. Frente a esta tragedia, el gobierno boliviano, a través del presidente Evo Morales, agradecieron las labores de rescate para los mineros bolivianos, y ofrecieron colaboración para el traslado de los cuerpos, hacia suelos bolivianos. Lamentamos mucho la confirmación del fallecimiento del hermano minero Salomón Beizaga, nuestra solidaridad a su familia, brindaremos toda la colaboración que sea necesaria para el traslado de los restos de nuestros dos compatriotas, dijo Morales en su cuenta de Twitter.